Abrazo y corazón Mi huella es la de tu andal Tu ego y fragilidad Fragmento de humedad Luna y bendición Mi brillo es el de tu sol Lleva a Dios como de vivir Toda sangre da siempre decir Dos vidas salvaré Menos que lamentar Revolución de amor De paz y dignidad Confía Pueblito y soledad Pobreza que golpeó De barro, manos y pies Descanso angelito Yo te doy bolso Tomás Gracias doy por regalarme un día más El mapa agrandaré Para todos entrar En andas y alzaré Verán los que no ven Jamás Yo creo que sin querer Adiós de las siestas saqué Y ahora mis sueños se harán Más vida, más felicidad Agua del cielo Mi fruto es el de tu flor Olas de inmensidad Mi sal de tu mismo mal Heridas y curación Mensajero de tu cantar Destino de tu lugar Mis fuerzas son tus caricias Y ya harán días Que mi naturaleza ser semilla Las puertas abriré Y la muerte escapará Porque para aprender Hay tanto que saber Ver Yo creo que sin querer Abrió la luz de las siestas saqué Y ahora mis sueños se harán Más vida, más felicidad 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video